¡Gracias! Y me hace muchísima ilusión presentar con ella esta segunda parte que está dedicada a Juan Antonio, que como sabéis es su hermano. Lo sumergiremos en su obra con la lectura de los poemas y lo conoceremos mejor a través de él. Así que, porque él, como sabéis, y si no sabéis a lo que digo, nos dejó en el 2021. El 8 de junio a las 12 y 20 de la mañana. Eso es. Bueno, vamos a hablar de Juan Antonio Sánchez Campos. Y lo primero que vamos a decir de él es que era un escritor y poeta incansado. Una persona muy valiente, nunca flaqueó ante las adversidades de la vida. Siempre salía adelante con entereza, con la fuerza que le caracterizaba, con alegría, con su gran sentido de humor. Pero sobre todas las cosas, vamos a hablar de una buena persona. Con Antonio, nació en Castuera, en Badajoz, y llegó a Torrejón, junto a su familia, siendo aún un niño. ¿No se hace, Juana? Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Éramos muy pequeñitos. Teníamos como cuatro años o cinco, mi padre acabataba en obras. Y entonces luego le destinaron los años de lojaña, estuvimos. Y luego volvimos a Torrejón, o sea que en Torrejón hemos estado toda la vida. Vamos. Que somos torrejoneros. Sí, porque a ver, yo aquí cuando llegamos, mis primeros, miren, mis amigos de toda la vida son torrejoneros, pero de generaciones. Como yo. Como yo. Bueno. Estudió EGB en el Colegio Javi y continuó con el BUC y COU en Alcalá de Nares. Y más tarde cursó de iluminación en la Universidad de Alcalá. Publicó varios poemarios, escritos todos con la sensibilidad y visión de un ser, única de la vida. El primer poemario fue El Pintero Lleno, que vio luz en el 2012. El segundo, Señora de Pie Blanca, que vio luz en el 2012. El tercero, Estrojas de café con hielo, que hay que decir que los beneficios de las ventas de este poemario fueron destinados a la asociación y al cegme Luis Moreno. Y el último poemario, terminado poco antes de su partida y no publicado, fue Rápagas de color febrado. Todos los poemarios tuvimos el placer de presentarnos, noces de mujeres que sabéis que somos del mismo grupo. Algunos en el Cafetín del Delván, Rincón Cultural de Torrejón, como sabéis, y también en la sede de la Once en Madrid. El último poemario, Rápagas de color febrado, por expreso deseo de Juan Antonio, se presentó aquí, en el Museo de la Ciudad, donde fue homenajeado con la lectura de sus versos por Voces de Mujer, música de nuestro querido amigo y cantautor, Víctor Baena, y una emotiva presentación de su gran amigo Manuel de Barea, que fue en el mes de abril de este año, el mes de las letras, y que fue asegura que, desde donde estés, Juan Antonio disfrutó con nosotros, llenándose de la alegría que tanto deseaba compartir sí. También hay que hacer una mención especial a su obra, Reflexiones tras el bastón, tampoco publicado, pero donde Juan, nuestro querido Juan, se desahoga y se remueva muchas veces, donde expresa sus reflexiones más profundas. Juan, háganos un poquito de este libro, de Reflexiones tras el bastón, y lo que has encontrado en su momento. Reflexiones con mi bastón, es un libro que es puro y duro Juan Antonio, que es mi hermano. Es un libro que él iba desarrollando conforme iba perdiendo la vista progresivamente, y cuando empezó en la ONCE, para aprender braille, y él tenía también un coach, como lo llamaba tan modernamente, que lo llamaba para aprender a manejarse y para ser independiente, que es lo que él... ¡Uy, perdón! ¡Es que está en mi maestro! ¡Gracias, maestro! ¡Ay, lo siento, perdonadme! Entonces, pues... ¿De su nombre? ¡Isidro! ¡Don Isidro! ¡Don Isidro! ¡Jejeje! Y... Y... Y entonces, pues... Pues fue creando, creando ese libro. Él lo... Él lo único que pedía cuando... Cuando ya vio que se iba a crear su visión, es ser totalmente independiente. De hecho, mira, voy a contar una anécdota, porque no todo va a ser serio. Resulta que al principio, pues, iba con él a la ONCE, en Madrid, en... ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ay, cómo está! Que lo me... Bueno... ¡En Prince! ¡En Prince! ¡En Prince! Y entonces, pues, yo iba con él, pues, un tiempo, hasta que él se... Pero claro, casi, porque yo soy una auténtica pareja de Madrid. Entonces, pues, era casi que me llamaba él más que yo a él. Pero bueno, llegó un día en que él decidió, sin saber los demás, que iba a ir solo. Entonces... Y como la mentira tiene las patas muy chicas, pues... Dio una casualidad de que me llamó su hijo. Y me dijo, oye tía, está papá contigo, ¿no? Es que le estoy llamando al móvil y no me lo coge. Y digo... ¡Ah! ¡Pero qué padre que se iba contigo! Lo digo. Yo no tengo ni idea. El caso es que cuando vino, claro, le echamos una bronca. Pero, por otro lado, estábamos muy orgullosos de que él hubiera decidido, con dos bemoles, irse solo. Solo. Y solo se iba a Madrid. Solo se iba a Cala. Solo... Era totalmente independiente. Y en Julio... Hablando de otras preguntas. Ah, bueno. Eso puede salir. Y lo que he encontrado, pues, a ver... Yo sabía que había más cosas, pero... No me había atrevido a abrir unas carpetas. Unas... No me había atrevido todavía a abrir esas carpetas. Entonces, cuando me dijo Maribel y Carmen, bueno, que iba a dedicarle a mi hermano esto, pues, intenté abrir, cerré, abrir, cerré Ascara, que dije, tengo que abrirlo. Yo tengo que ver esto. Es de mi hermano y yo esto lo tengo que sacar afuera. Y entonces, pues, descubrí todo esto. Y este libro. Este libro, que son 65 pulsaciones por una mirada. Es un libro que, al mismo tiempo que le escribía mi sobrina, su gota, como él la llamaba, porque es que es más que más hay que... Iba haciéndolo en los dibujos que estaban relacionados con lo que él estaba escribiendo. O sea, yo alucinaba. De hecho, yo todavía no me lo he leído entero. Y luego después, pues, todo esto... Es que yo, cuando me puse a leer esto, digo, madre, tenía pictogramas, camafeo de recuerdos, crisálida, maraña. Estos fueron del principio, el sueño del Parnaso, jerga de despertares, y más los que he editado. Y más que hay, que todavía no... Porque hay algunos que son... Que me tiene una notita puesta y son para mi hada madrina. Y eso todavía no lo tengo. Si te puedes, vamos a leer. A ver. Sí. Mira, yo sí, sí, los tengo aquí a todos mis amiguetes, aquí. Ah, me gustaría que ya que está aquí mi maestro... Sí, es que tiene una voz preciosa. Es que tiene una voz preciosa. Es que tiene una voz preciosa. A mí sí que me gustaría que leyeses uno. Y si no te importa, vas a ser el primero, vamos. Sí, vas a ser el primero. A ver. A ver. A ver dónde está. Este es el de pictogramas, pero yo quiero que lea la de Réjima. ¿Dónde está? Perdón. Perdóname. Es que como tengo a mi madre malita, pues tampoco he podido hacerlo... Joder. No, es que no he podido hacer las... Selecciones. Las selecciones. Joder. Aquí tiene una voz. ¡Dinsidro! No, 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 no. Es que quiero este. ¿Y a qué le tengo aquí? Bueno, este también le gusta para el maestro. ¡Réjima, aquí está! ¡Réjima, aquí está! Por encima. ¡Réjima, aquí está! ¡Réjima! Por favor. ¡Joder! ¡Una alegrima! Me ha dado un perdóname que yo tengo la guía por todos los que estallan. Sí, pero que hay dos personas. ¡Dinsidro! Gracias, gracias por eso. ¡Buenos días, amigos! Bueno, pero... ¿Qué? Yo he dejado el... ¡Buenos días, amigos! Yo fui profesor de la edad de Juan Antonio. Una de las mayores alegrías de mi vida, que he estado 45 años en la clase, que ya forma parte de mi primera promoción, los años que llevo, fue un 27 de noviembre, el día del maestro. Recibo un paquete, y ese paquete era un libro, lógicamente el primero de Juan Antonio, dedicado. Y me lo dedicaba con unas palabras que todos, todos los años se las mando a su hermana en el aniversario de su muerte, porque es que son unas palabras que te hacen pensar en aquello que estás haciendo. Y sobre todo te hacen pensar en aquello que has hecho. Yo tengo una frase, ella me conoce, soy salmantino. Y los salmantinos, como buenos castellanos, nos gustan las cosas claras y se trata espeso, ¿no? Dejaré de dar clase, dejaré la docencia, pero por supuesto maestro todavía. Y esa frase me la dio él, pero poniéndola, serás maestro hasta que te mueras. Entonces, yo soy muy partidista en este aspecto, es decir, no puedo ser todo lo objetivo que pudiera ser, sino más bien soy subjetivo. Y en el caso de Juan Antonio, me imagino de que todos lo habéis conocido, ¿quién es capaz de echarle algo en contra? Yo no. Me acaba de atracar, porque le dije que tenía una comida familiar en Madrid. Vengo, mi mujer me ha dejado ahí con el coche y ha seguido hacia adelante, pero no podía, por menos, estar con el coche. Me lo tenía que ser mandado, por lo menos. Es que como no sabía que iba a salir, tú me hiciste y a lo mejor venía. Entonces, por eso, no te preocupes, que bramamente. Perdonadme, de verdad, ¿eh? Yo soy de ciencias, no de letras. El título es Enrique M. Y dice, me da pena y ansia que corra el olvido. Nunca tuve el halago servido en bandeja. Uy, un inciso, eso es verdad, ¿eh? No le gustaba nunca, nunca que le dijeras. Juan, qué bien escribes. Es que se cabreaba, ¿eh? Y lo plasmo aquí muy bien. Es la primera vez que leo esto. Nunca tuve el halago servido en bandeja. Cuando ya no esté mi cuerpo, de nada servirá un elogio, tan solo a la condición de haber existido un día. En un renglón escondido, tras el escudo de la historia, se desprenderán virtudes pasadas, ya simple y pronta. No estaré triste. A la noche no fui nadie. Al mañana, nada soy. Genial, ¿eh? Gracias. Gracias, ¿qué te parece que te gustó el pato? No, no, no. Muy bueno. Y tú muy bueno. Gracias, amigo. ¿Venimos otro, Juana? ¿Eh? ¿Venimos otro? Sí, por ejemplo. A ver, tengo yo aquí a punta y costo los ejercicios. A ver, mi amiga Patro, que lo tiene ella ahí, que... ¿Lo tenía ella ya preparado? Bueno, espero poderlo ver, porque cuando leo un poco, al final se me hace todo rollo. A ver, ¿qué voy a decir yo de Juana? Pues algo muy importante, porque era una gran persona. Él ya ha dicho a Juani que fue perdiendo la vista, pero aunque viniera por la cera de allí, tú le decías, Juan, se mataba por buscarte. Con una seguridad que yo cada día que le recuerdo, me parece imposible esto que estás medio bien. Y él es que no se ha comandado. Positivo y un genio de la palabra y como persona. Se ha marcado en tus labios un esbozo, un irónico boceto sugerente y despetuoso hueste del distancio. Me embelecé mirando las plantas rotando, sobre las blancas paredes que envolvían el festival de las sombras y nieves. Ya las alfombras moradas se resbalan, blandas y apagadas. La humedad seca con suelo de sus secas vidas hasta que el sol florezca. Se ha marchado a la vida, pero ¿cuál de ella? La de que he dibujado en una boca inconclusa de emociones. La de mi instinto, bravío, de heredadicia, ya no va a saber. De verdad es su silueta, la casada salta y su fila, o la malta impresa, de un imprudente deseo. Una persona de una sinceridad de lo que a él me iba a pasar de la vida. No he visto a nadie tan real y tan positivo en su vida. A ver, ¿albecito? No, 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 no. Bueno, yo no tuve la suerte de conocer a su hermano tanto como todos vosotros, porque yo llegué tarde a la tertulia, entonces luego hacía de vista. Pero sí tuve la suerte de profundizar en su obra, porque Ona me encargó de que hiciéramos un ejercicio de memoria y de literatura para con él en un encuentro. Y estuvo muy bonito. Y realmente leyendo los libros publicados, por cierto, estos no tenían ni idea, entonces tampoco hubiera sido tremendo. O sea, habría que hacer un trabajo ahora ahí para profundizar y en esto. Entonces me dejó realmente colastado sus poemas, ¿no? Porque son muy duros a veces, muy reales, muy sinceros, muy potentes, con un lenguaje muy cuidado y muy directo. Y entonces, pues la verdad que aquello fue también un disfrute. Y además, pues, estaba ella, estábamos... Y entonces también he hecho una altura de un poema muy bonito. Y entonces me das uno que se llama Desaliento. Oigo un susurro de los gritos que vociferan palabras sin sentido. Escucho tras los insultos que golpean el viento y callo. Veo los brazos en alto, las manos apretadas y ciegos y mudo soy. No tengo lágrimas que resbalen por el rostro, ni dientes para morder el silencio. Solo por feo, un dedo. Un simple y ridículo dedo inflexible que señala mi destino. Bueno, vamos a ver. Bueno, madre mía, estoy que lo que conmigo. Su creatividad no tenía límites. Junto con Manuel, diseñaba la portada de sus poemarios en sus actuales encuentros de los jueves en el cafetín, donde además compartían risas, chistes y reflexiones sobre la vida. Participó en la Feria del Libro de Correjón y también en la Feria del Libro de Madrid, donde consiguió vender todos los ejemplares de señora de Cisblanca. Juan Antonio no tuvo una vida fácil. Hemos hablado de hace poco. Un accidente en su juventud le dejó con una discapacidad visual pero esto a él no le detuvo a la hora de seguir con sus sueños. Tenía una enorme fuerza de voluntad y un carácter totalmente positivo ante la vida. Estudió climática en la Universidad de Estancia y creó dos blogs en redes sociales, La Bellota Inconformista y El Sueño del Parnas, donde compartía constantemente sus trabajos y generaciones, pero cuando mejor estaba, la vida le dio otro golpe muy duro y sufrió un desprendimiento de retina que lo dejó casi totalmente ciego. Pero Juan no se rindió tampoco, ni dio un paso atrás. Continuó con su trabajo escribiendo y creando cientos. Aprendió a manejarse con un bastón, como nos ha comentado Juana, y con él se desplazaba todo lo sitio, sin miedos, ni dudas, siempre adelante. Estudió Braille y en muy poco tiempo se manejaba perfectamente con él. Presentó varias recomendaciones al Ayuntamiento de Estatudad para facilitar la vida a las personas que tenían una discapacidad. Juana, yo te quería preguntar, ¿cómo definirías tú la poesía de tu hermano? Pues yo creo que... Como poeta y su poesía, su obra y... A ver, para él la poesía era su terapia. Absolutamente. Era su terapia, él se ponía a escribir y... Hermano, tío, que está la mesa puesta hoy. Espera, ya un segundo, que es que quiero terminarlo para ver qué te parece. O espéranse. Esa era su terapia. La poesía de mi hermano, yo creo que la ha definido bastante bien Alberto. Es una poesía que no hay que buscarle tres pies al gato, porque es una poesía directa y que yo creo que diga casi todo, prácticamente casi todo el mundo. Puesto que es cierto que él era muy, muy cuidado con su escritura, con la manera de expresarse, de escribirlo, pero porque es lo que pretendía llegar a todo el mundo. No le gustaban los otros meses entre edados, así como es. Su poema, yo pienso, es un poema sencillo que llega a todo el mundo, que todo el mundo lo comprende, todo el mundo lo puede entender y lo puedes disfrutar, porque es verdad, a ver, llega, o sea, es que no es que yo soy su hermana o no puedo ser demasiado objetiva, pero sí, sí lo sé, porque si algo odiaba él es que le adulase, ni le gustaba adular, ni que le adulase. No hacía falta decirle no, no, porque él sabía cuando estaba bien y cuando estaba mal. Mi hermana me está atentiendo porque yo sé positivamente que eso no está bien, pero, pues dímelo, o sea, yo no quiero que me adultes, yo no quiero que me digas todo está bien, no, está bien lo que está bien, está mal lo que está mal, claro. O sea, que yo pienso que es una poesía, pues eso, sencilla, una, directa, sí, sí, yo creo que no... ¿Tenía un lugar preferido para escribir? ¿En la hora concreta le gustaba más de escribir en la noche, en la tarde? No, en la noche... ¿Un lugar concreto? ¿Le gustaba algo? En la noche no, mira, le gustaba escribir muchísimo, en casa hay una habitación, que es como un pequeño, una habitación que es de los dos, pues él tenía sus cosas, yo tengo las mías de escritura, del ordenador, cada uno tenía nuestro... El despacho de dos, como decíamos nosotros. Y ahí es donde se ponía el actriz y le podía estar la actriz y mona. Eso sí, él todas las mañanas salía de casa a las siete y media de la mañana para coger el tren irse a Madrid a la once, porque a él le daban trases de braille, pero él daba a los conciliantes las trases de braille, también estaba muy metido a nivel cultural con el tema de la once. Él venía, comía, y había veces que se quedaba a comer en Madrid porque tenía cosas que hacer con agricultura, con todo lo que llevaba, que se llevaba un huevo de cosas. Y luego después llegaba a casa y ya se ponía. Después de comer, el doctor iba a tomarse su café con un otro amigo, subía y ya, ya está. Ahí se ponía pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y hay veces que cuando voy por el pasillo de casa, hay un pasillo, otro pasillo, y a la última izquierda, la habitación a la izquierda es donde está el despacho y me da la sensación de que estoy oyendo. Es verdad. Y muchas veces se digo, ¡ay, joder! Pues es que me pena, ¿no? Es como que vas a verlo y dices, ¿pero qué voy a ver? Si no está. ¿No? Pero, bueno, pues sí, por la noche no, pero a él se ponía a escribir en el momento que tenía gastos, eso, eso, eso. ¿Y para quién crees que...? ¿Para quién le escribía por si a tu hermano o por qué escribía por si a tu hermano? ¿Para quién le escribía por si a tu hermano? A ver, ¿para quién? Pues... ¿Para él? ¿Para él mismo? Sí, 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 para él mismo. Y sobre todo para... Hay muchos poemas que están dedicados y no me gusta decirlo, pero, bueno, yo es que soy al Campanio y no vino. Y entonces, pues, escribía muchas poemas de amor, por eso yo no los leo, a su exmujer. Escribía para su hijo, escribía para mí, según ello era su hada madrina, y escribía para su madre, escribía para su familia, para sus amigos, para el mundo. Él decía que una vez, y además, Machado, que Machado se dijo, una vez que los poetas, los poemas se escriben, se quedan para el mundo, ya no son míos, son para el que los lee, son para el mundo. Y en este caso, mi hermano, sin saber que eran palabras de Machado, que yo lo decía él también. O sea, que le escribía para todo el mundo. Para todo el que quisiera oír sus poemas o leer sus poemas. No, sería... ¿Y los poemas de Juan siempre llevan algún mensaje? Sí, casi todos. Casi todos sus poemas llevan el mensaje, oculto. Se puede... Hay veces que, si lees entre líneas, pueden descubrir muchas cosas. Claro. Porque expresan su interior, el sentimiento. Exactamente. Él cuando escribía, escribía desde dentro. O sea, desde dentro, quiere decir, una vez que lo asimilaba lo que sentía, ya lo sacaba para afuera, pero escribía desde dentro, desde su interior. Desde su interior. Y expresaba lo que sentía. Y expresaba lo que sentía. O sea, él no... Hay un... sobre el mundo, sobre la situación en el mundo, sociales, muchos poemas suyos, sociales, muchos, muchos, muchos. Y... Y sobre él mismo, y sobre sus circunstancias, lo que había aprendido a raíz de... de su pérdida de edición, ¿no? Pues... Él decía que... que había aprendido muchísimo. O sea, que él había aprendido a conocerse. Nunca... Dice yo, a lo mejor no me hubiera llegado a conocer tanto como... como me llegué a conocer por el hecho de... de haber perdido la... la visión. Él nunca, nunca, nunca decía... Cago en la leche, ¿por qué me ha tenido que pasar a mí? ¿Por qué me ha pasado a mí? ¿Pero por qué? Nunca. Es para eso estaba sonar. Nunca se quejaba. Nunca... Decía, a otras gentes están peor. De hecho, cuando él ya se iba, él sabía que se iba. Yo le dije, digo, no estoy de acuerdo con que te vayas. No quiero que te vayas. Dice, no me queda más remedio, tengo que irme. Y... Hay otra gente, dice, yo he visto a mi familia, he llevado a ver a mi hijo crecido, ya con su carrera, con su pareja. He visto a mi madre envejecer, he visto a ti, yo he visto a todos, a mis niñas, sus sobrinas. Entonces, hay otra gente que ha perdido... pues, que ha dejado a sus niños más pequeños, que los ha dejado solos, y que yo, sin embargo, he tenido mucho esfuerzo. Eso fue en palabras suyas, tres días antes de... de que le he estado. Muchas gracias, Alfonso. ¿Cómo está el retropósito? Ah, que estás aquí. Mira, este, este que vamos a leer es de... de Crisálida, de su obra Crisálida. Este también está muy, muy lleno de él mismo. Yo no conozco tampoco. Pero sí tengo tres libros así. Y me he leído uno y medio. Y lo que pasa es que no he releído. La obra de alguien no conozco se la conozco. Pero sí que la línea es lo que comentaba. Bueno, hay un vocabulario, una riqueza de gramática y lenguaje brutal. con la ayuda de Isidro. Pero yo creo que con su ángel de Nicárritu, no sé. Y luego a la parte social también, que como sabéis, lo que está aquí es muy potente. Y luego, eso, lo que habéis también apuntado al radismo. Aunque en el radismo, bueno, en poesía parece que no quedaría, Porque no tiene la figura esta que no... Lo como a todo el mundo, como decía Neruda, ¿no? Bueno, esto es un ataco porque a mí me gusta verlos antes de... A mí también. A todos, yo no. Pero empieza a todas como decía el chiste, Luz. Buscando explicaciones. Salir del refugio de tu cuerpo es dejar el alma libre. Es crear una antología de sentimientos tan rica, tan sorprendente en su misterio que asusta. Del conocimiento pleno que surte la sobriedad de la ética solo se percibe el llanto, un tejido, una carcajada perdida más allá del límite de los sentidos. Si querer es amar, ¿qué es placer? ¿Dónde comienza y muere? Tal vez sea tan pequeño el espacio que recorre el deseo, tan útil en su camino que el cariño se reiga al corazón con los años. Gracias. Yo quiero leer una cosita de mi hermano que también es en estado puro y es lo que él iba sintiendo una vez que ya se manejaba más independientemente pues lo que él iba sintiendo en este caso es cuando iba en el tren. ¿Qué es de él? Es de la obra 65 pulsaciones por una mirada que es el que hizo con mi sobrina Celia. Ella, Celia, le hacía los dibujos de los diferentes textos. ¿Vale? ¿Y qué has encontrado? ¿Los qué has encontrado? Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí. Bueno, este no. Este tengo que decir que me lo dio Celia. Me lo ha dado mi sobrina. Pero lo he descubierto. Lo he descubierto. Sí, sí, claro, claro. A ver. Este es una reflexión en el tren. Nadie se molesta por quien tiene a su lado lo más mínimo. Tan solo, a veces, se mira tres oslaños con la mirada perdida y unos pensamientos que no definen el semblante serio y de una soliedad exagerada con el que se visten al salir de casa. Periódicos, libros, aparatos de música o telefonía, incluso algún que otro sistema lector de esos que se han puesto de moda para no tener que señalar la página en la que llegan a su estación. Una amplia variedad de objetos destinados a pasar el tiempo solo, sin necesidad de mantener una conversación placentera con el que está sentado a tu lado. Hay algunos que a falta de artilugio prefieren recostar su cabeza en cualquier sitio y cerrar los ojos para aislarse de todo. Me siento observado y a la vez observador de cuanto pasa en el habitáculo en el que viajo como un bulto cualquiera. Una voz impersonal y fría marca el trayecto que me indica el lugar en el que tengo que apearme. Voy a leer un poema de este libro. A ver, a ver, a ver. Aquí. Fácil, aquí. Yo soy de la madraña. Fácil, aquí. Yo lo tengo organizado. Pero, claro. Este, no. Porque este no es. Bueno, pues ya está. Vamos a que lean más personas. Yo me lo busco. Ángeles. Hola, buenas tardes. Ángeles. Ella va a leer de pictogramas. Sí, pictogramas. Es que es buenísimo este de pictogramas. Es muy bueno. Bueno, he leído un poema de tu hermano y a mí me ha llegado. Gracias. No le voy. Yo pienso que, no voy a decir lo que es lo que escuchas, pero a mí me ha llegado. Muchísimas gracias. Gracias. Se titula el poema por un alegre cortesí. Cuánto me quedé de alegría, la preciso. Cuando a mi alrededor todo sea noche, me hará falta. Cuando me llama el agua y el fuego por un hombre, no le daré importancia. Y si vienen buscando mi eternidad, diré que no puedo morir de tristeza. Sí, me iré. A ver, ya, ya, ya le tengo... Es que no, sí. Porque no... No, no he encontrado, pero mira, porque es que no me duro. No, no, no. Nada. ¿Araña? Porque me habré equivocado de página, ya está. Bueno, venga, a ver, Carmelita, que se ha tocado. Sí, yo no necesito nada. No quiero. De los de cristal. Uy, no sé yo la mejor. ¿Eh? ¿Quién es la de la mejor? También me la llevo en cuatro lados. No, no quiero pasar nada más. No, no. No, no. Cuando no estoy tocando lo había visto. Vamos a ver. Mientras lo busca, a diferencia de muchas otras personas que nos movemos por este mundillo de las letras a nuestra escala, hay mucha gente y dicen, yo no me considero poeta, yo no soy poeta, yo no sé qué. Bueno, pues yo creo que todo aquel que escribe o que tiene la necesidad de reflejar sus sentimientos, lo que piensa, lo que ve, lo que observa, lo que le llega a través de pocas palabras, a través de versos, pues para mí sí es un poeta. Otra cosa es que publique, no publique, o que el poema sea malo, bueno o regular. Yo a ella no me mito, pero yo sí considero que esas personas son poetas, que tienen una visión diferente sobre todo lo que los rodea y tienen necesidad de plasmarlo en un papel. Y a mí me gustaría, claro, esto es una mentería, pero lo voy a decir, que nunca entrara el dinero en la poesía, porque el dinero lo corrompe todo. que los poemarios se pudieran regalar, se pudieran hacer el dinero y se pudieran regalar y que no hubieran dinero. ¿O qué te da la prensa en el poesía? Me has traído el poema a lo que iba a decir, ¿no? Grito de pobreza. Yo creo que los latidos de la pobreza no son los mismos de aquellos otros de la divina armonía proveniente de los seres humanos. Yo he visto riquezas sonoras y simples, procedentes de panzas abultadas y también he visto otras pobres, generosamente dotadas del mismo buche. La moneda que se paga por ellas es tan diferente como lesida. Los estómagos abultados sobreviven, las barrigas vacías pagan su carencia. Y por eso pues un posto para el novio es un poeta. A ver, ya la he encontrado. Es de los primeros que escribió, ¿vale? Fue de las primeras que me dio a leer a ver qué me parecía. Y es Nana de la Verdad. Ya, ya la he encontrado. Ya, ya la he encontrado. duerme, niño, duerme, que es verdad lo que te digo, que las estrellas no existen, que son luceros amigos que se reúnen de noche para bajar despacito, para ocupar a los niños de sueños limpios, para meterlos muy lento y llevarlos dormiditos a jugar con otros niños. Duerme, niño, duerme, es verdad lo que te digo, que los fantasmas no existen, que los bandidos se han ido, los ha echado la inocencia, la pureza y el cariño. Duerme, niño, duerme, es verdad lo que te digo, y los labios muy suaves en tu frente se han tendido. Duerme, niño, duerme, es verdad lo que te digo. A ver, ahí, a ver, mi paisano, mi paisano, Juan, de Cascuera, de los mismos pueblos donde nacimos. No, no, ella, 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 la de Cascuera. Eso, eso, eso. De Orellana, la vieja. A ver si, a ver si los dejamos, que luego están los libros de los pueblos. Este es también el pueblo, es de Crisálida. Que sí, que no, que no, que no, que sí. Este es de Crisálida que me gusta mucho. Yo no he conocido a Juan Antonio, tal vez por algún aspecto o algo por ahí, pero de lo que estoy leyendo, de lo que estáis leyendo, cuando hable con él, se lo compraré, se lo compro. El título se llama La Rueca. Hoy, como cualquier otro día, quiero sentir lo inesperado de la vida. Sus saludables consejos y en cuanto a los relámpagos que me asaltaban con sus destellos, arrojados al aire, abandonándolos en el infinito de sucierezas. Hoy no es como aquel día que subvertido a la tormenta miraba mi rostro en los sucios charcos, desdibujado y triste, desorientado por el fragor de un destino infortunado. Quiero volver a sentir la boca llena, ascender hasta el cielo de nuevo para mirar desde arriba la línea que me induzca a amar. Hoy, ya no soy aquel ser atormentado, atraído por el eco de los duendes, esperando tan solo cerrar los ojos. Amo la tierra y su prodigio exuberante y dichosa, compartiendo sus risas, jugando entre sus brazos rebeldes. Ya no quiero más a diez que me confunda. Bueno, pues espero que no os canseis. Yo estaría leyendo poemas de mi hermano, pues fíjate. ¿Alguien tiene alguna preguntita que hable? Yo tengo aquí a Ramona, a Martín y a Julián y a mi amiga Vilanchi. Yo le quería preguntar a Juana, cuando tú hablabas con tu hermano, ¿qué te decía sobre la poesía? ¿Qué te decía con tus propias palabras sobre la poesía? A ver, a él siempre le había buscado escribir y siempre le había escrito pero casi más prosas que versos que poemas. Entonces, cuando empezó, por ejemplo, esta que leído yo a la de la nada de la verdad, pues es una de las primeras que le escribió y él decía, ya empezó a escribir cuando, después del accidente, pero sobre todo cuando hubo otro momento en su vida, bueno, es que él, desgraciadamente, tuvo tantos momentos malos que yo, hay una canción que mi amiga Maribel la canta muy bien, que el día que nací yo quema la estrella. Yo creo que a mi hermano le pasó eso y luego, bueno, pues no tuvo suerte con encontrar la persona que debía, pero bueno, eso es otro cantar. Entonces, él empezó a escribir después, pasado en su accidente, y es que tampoco hacía tanto que él escribía, pero es que es muy prolífico él. Es que era todo lo que tenía en su cabeza tenía tantas cosas y esto es lo que le daba la vida. O sea, él, palabra suya, me da la vida escribir, hermana. Digo, sí, dice, pero esto, es que, es que me viene, o sea, es que me viene, dice, digo, pero es que, chico, dice, es que me viene, y es verdad, es que parecía que como iba a tener poquito tiempo, era como si los hados hubieran dicho, mira, como vas a tener poquito tiempo, vas a dejar un inmenso legado, y ha dejado un inmenso legado. Él cuando terminó sociología, no lo tenía, él hizo sociología también, hizo una tesis, bueno, se llama tesis, cuando escribes, y era increíble, bueno, los propios profesores le felicitaron, porque era increíble, cómo podía utilizar las palabras que yo decía, digo, pues, dame un poquito de esa labia que tú tienes, yo tengo labia, pero de la mano. Entonces, pues, sí, sí, él lo sentía así, y además, es que, él decía, él sentía que tenía que sacarlo, o sea, que no podía quedarse con todo lo que tenía en su cabeza, con toda la idea, con todo dibujar, pues, tuvo que dejar de dibujar, porque no podía, pero, él dibujaba fenomenal, también, o sea, que, pues, no sé si se habrá contestado, pero eso sí era, la necesidad, más que nada, necesidad, necesidad, Carmen. ¿Alguna preguntita más? Yo estuve durante el trabajo de desarrollo del pintado del bien, ¿no? Ah, sí, es verdad, siempre la hace semana, sí, sí, debía trabajar duro, algo, y duro, y algo, con su amigo Manolo, siempre, sí, sí, además, es que, es que los dos estaban, ibas al cafetín, y los veías ahí, los dos, y a lo mejor le decía a mi hermano tal, y decía, porque era muy, muy, muy perfeccionista, pero también lo es Manolo, aquí hay dos amigos que también le conocen, tres amigos que le conocen a Manolo, y es muy perfeccionista también, y ya le decía, Juan Antonio, mira que yo soy perfeccionista, pero es que, y es verdad, señor, era digno de ver, yo me, Ángel, Ángel Bollero siempre decía, es que cuando no tengo que atender a nadie, los vialos no los están ahí, es todo un espectáculo, es todo un espectáculo, ¿Al final público del Cintero Lleno? Sí, ¿Al final público del Cintero Lleno? Sí, 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 y luego más, sí, sí, a ver, quiero, mi amiga Pilonchi, bueno, mi amiga Ramona, cortitos, mira Ramona, este es muy bonito Ramona, no sé si pasa por ahí, es el sueño del Parnaso, el sueño del Parnaso, Ramona, déjate, no, no me dejo tocar, no sé que, que está un algo necesitar, y no puede ser, bueno, a lo que voy, yo conocía a Juan Antonio en el año 1993, ayer como siete, ¿y por qué te acuerdas exactamente? Pues me acuerdo exactamente porque él estaba trabajando en una empresa inmobiliaria, y tenía que vender mi piso, y durante un tiempo, hasta que el piso esté vendiendo, dejé de verlo durante muchos años, y nos volvimos a encontrar en otra movida, y entonces ya es cuando él me dijo, porque en principio no me conoció, hace mucho tiempo, le dije, esto es verdad, esto es lo que me te digo bien, claro, y estuvimos en esa movida, que luego la movida se pasa cuñeta, y luego ya, pues supe que era tu hermano, porque yo no sabía, era tu hermano, y bueno, pues me hizo mucha ilusión, porque yo, durante el tiempo que duró, hasta el tiempo que estuvimos con la venta de un piso, que tardó, que yo tenía, hablaba con él, pues ya está con él, y luego cuando, me enteré que era tu hermano, digo, lo que es la vida, ¿no? O sea, desde el año 93, lo que ha llovido, nos volvamos a encontrar, y luego también le he visto, y ya están los con vosotros. Para mí era una gran persona, en lo que yo, voy a ver si soy capaz de leerlo, hombre, con los sentimientos, cada uno lee con el sentimiento, se lee con el sentimiento, con el corazón, no hay que hacerlo perfecto, quería volar, sin despegar del suelo, quería andar, arrasado con la vida, compartir el mundo como en un sueño, vivir respirando, desde la vida, quería acoger las zonas con mis manos, o juntando y vestirnos en el duelo, arrainarle el sol a mí, a la brisa el viento, y a la noche el tiempo, quería lo que no tenía sin saber, quería lo que no podía, sin pensar, que lo que quiero, tengo, lo que pienso, quiero. Y bueno, gracias. 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 Ahora, si no os importa, hay una amiga, que es una amiga de la familia, y que bueno, pues que es como muy enborogás, de la familia, es nuestra amiga Pilonzi, que va a leer un poema, que es de, ¿lo tienes ahí? ¿Te lo di yo? ¿Te lo he dado? ¿No? No, 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 te lo doy, te lo doy ahora. ¿El móvil no lo leo? No, 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 es uno muy bonito, que también es uno de los primeros, que el, que el, déjalo, que lo tengo aquí. En el hecho de una hoja. Sí, sí, sí. Pero es que, en el hecho de una hoja, es aquí. Ay, no, 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 me gustan las cosas tan. Me gusta. Bueno, yo sí he tenido la gran suerte de convivir mucho tiempo con Juan. Para mí era un hermano, como todos ellos. Pasaba muchas veces por la calle Ramón y Cajal. Mis padres vivían allí, yo estaba con ellos cuidándolos. Y siempre sobre la hora que solía pasar, yo me asomaba al balcón porque él iba a más copias. Y desde arriba le decía, Juanito, y Lonchi, ya voy, digo, ya vas, que mi madre te está esperando, que ya te estuajen las carillas. Sigo yendo, claro, a que me haga su madre las carillas, porque cocina como los ángeles, a pesar de la edad que tiene. Y siempre me decía, ¿ves allí que mi madre te está esperando para que eches el ratito? Yo le contaba cosas del pueblo, de mis primos, de mi familia, y ella, pues tan contenta todavía, sigo yendo y sigo contando las cositas. Y no se me olvidará nunca, cuando le operaron de la vista, para mí fue, y eso lo tengo bravo. Estar en ese potro así, tantas horas. Yo cuando entré a ese salón, dije, Dios mío, pero, pero yo no sé si yo podría resistir de estar ahí. Con qué humor lo llevaba, con qué ánimos lo llevaba, y siempre, siempre le admiraré, por todo lo que ha pasado, y desde luego, siempre, siempre le tendré, pues, como un hermano, como a todos ellos. Sí. En el lecho de una hoja, se me ha acabado la tinta de improviso, por acabar una carta con rayas continuas, sin respirar una coma, sin apartar la vista, desaforando, por dar fin, a tan ansiada misión. La pluma, la pluma se ha quedado muda de pronto, por un desgraciado olvido improcedente, las palabras siguen su curso aprestadas, en el vacío de una hoja, y su leve trazo. Entretengo el tiempo que me resta, en buscar precipitado una despedida, un cariñoso, hasta luego suspendido, en la memoria de un regreso deseado. No hay pluma que sostenga el alma, de un abrazo perseguido, un beso apostado en el rostro de un ángel, la bienvenida a la dicha resurgida. Se acabó la tinta, y empezó la vida, sobre el lecho de una hoja improvisada, en las letras que se unían graciles, para gritar tu nombre, mi amada. Y me falta mi mañanilla. Este, pues, va por él. Bueno, se titula Válidos. Y este, y este, Jerga de despertar. En verdad hay cosas que no tienen precio, como el aroma a flor de tu pelo, como tus ojos calmados de mirada sereno, como tu risa cuando tu boca la suelta, del redil de tu alegría aguantada. Cuando llegué a la sierra pensaba que la fortuna era de mi complemento, el anillo que me llevaba a este mundo, aliado al regalo del encuentro. Empecé a comprarla sin pensar en verdad que las verdades más bellas no tienen fe. Como veis, el anillo de San Antonio es muy distensa, hizo prosa, policía, relato, publicaciones en prensa, cursos, trabajó constantemente su apoyo con la ONCE. Pero como dice su hermana Juana, fue poeta de la vida, de la superación, del crecimiento personal. Se reinventó muchas veces, nunca se arrepía y siempre con una sonrisa en la cara. Pero no pudo luchar con la última viajera que vino a buscarle. No le dio opciones y se lo dio. Los que les bendiga. Los que les bendiga. No tengo a nadie más, pero si está Lola aquí o si alguien quiere, yo tengo aquí... ¿Algo de Juan, por favor? Ah, Manuel, pues espera, que te olvido. Y si alguien tiene alguna pregunta para Juana, yo lo que queráis. Aquí me tenéis. ¿Alguna preguntita, algo? Aquí me tenéis para... ¿Qué? Por Dios. Ay, espera, es que... Perdóname. Perdóname, esposo Emanuel. Este es también de... de Crisálida. Aguanté. Hoy, sin querer, he aprendido algo inédito. La suavidad hecha de piedra del fresco de un fría suelo que se desvalaba entre las manos con extrema impaciencia. Hoy, sin saberlo, he descubierto de la naturaleza. Saber hasta dónde llega la dureza de existir con la tenue... con la ternura del tiempo. Hoy, sin saberlo, soy un poco más loca. Se aguanta impacible la truva verdad de una vida que se escapa por los años. La verdad, yo sé que la voy a... para el papilado de Mariano. No, la tengo más. Lola. Lola. Sí, ya habrá te va a tocar. No, no, no. La vejo. Y ya saben lo que tú siempre... Mira, esto es de la maraña, que también es de la maraña. Yo le conocía, pero no sabía con él. Esa tenía en el cafetín que yo me sabía hacer. Y con bolero, y por el barrio. También, está bien. Y por el barrio, que le he dicho. Pero nunca sabía con él. Bueno, pero ahora... Bueno, dejo una buena administradora de plazo. Hombre, ya te lo digo. Ya ves. Hola, pues, ¿Habéis? Hay cosas en la vida que uno no debe perderse. Como la sonrisa del niño. Alegre incluso de ser de haber terminado su cuerpo. Resignado sin aspaviento en un futuro distante. Desviando con calidez la orfandad del cariño. Mostrando orgullo su reciente desafío. Enseñando aquello que se siente asistido. Entre dos se interpone una perspectiva abismal. ¿Por qué? Cuando el cuerpo es el niño que se escapa del dolor. Como incomprensible los hombres abandonados el vestido. ¿Tú o algún otro, no, Juana? ¿Y qué se te da tan bonito? Madreña. Es que yo me emociono muchísimo a ver. A ver. Mirad, voy a leeros... No voy a leer un poema. No. Voy a leer un prólogo que escribió él para el sueño del parnazo. Dice, a veces deberíamos de reflexionar del paso de nuestra existencia hasta este momento. Podemos llegar a la conclusión poco agradable de sentir que cuando éramos un poco más jóvenes arrasamos sin contemplaciones con todo lo que pasó por nuestro lado sin saborearlo. Ni contar con sus consecuencias. Tal vez siempre será igual y todo ese trayecto hasta la sapiencia del tiempo esté más o menos determinado y el paso por el mismo vaya integrado a cada uno y su suerte. Lo cierto es que la gente se vuelve desde el más intínseco escepticismo a la creencia impoluta de un clavo ardiendo para que sigamos siendo vínculo del destino sin tomar conciencia de que en ocasiones estropeamos el privilegio adquirido por momentos embaucadores carentes de positividad. Aprender de los errores consolida nuestra existencia a costa de haber dejado marchitar un tiempo y una vida. Expresar sentimientos sensaciones dispares e incluso estados de ánimo son verdaderos desafíos con los que te puedes encontrar a la hora de medirte con la única ayuda de la escritura. No voy a leer más el final un poeta que juega con la musicalidad en una prosa contemporánea provocador de rupturas únicas que funcionan como enganche poético logrando una emotividad apreciable concibe una recopilación sostenida y dual que entierra reflexiones filosóficas. Este es mi hermano. Este es mi hermano. Bueno, hoy hemos querido rendir este sentido pero cariñoso con homenaje a Juanito como le llamábamos nosotras o al Serón perdonad como también le llamábamos y nos llamaba él. Gracias a todos por acompañarnos a este tributo y nada sobre todo por esta persona especial que hemos querido hoy hablar de él. Muchísimas gracias muchísimas muchísimas gracias a todos y todas los que estáis aquí pero me vais a permitir a ver yo es que jolín es que yo tengo esta cara no tengo una masquita y que no sea muy agradable pero bueno pero tengo que agradecer a esa pareja que está ahí a mi amigo Chema y a mi amiga Pilarí amigos de mi hermano amigos nuestros a Estrella que fueron durante una época muy dura estuvieron ahí apoyándonos a mi amiga Pilarí por supuesto y a mi maestro o sea yo es que a mi maestro lo esperaba y entonces quiero agradecerlo a todos pero me vais a permitir que en este caso nombre a estas personas que igual de especiales que sois vosotros pero estuvieron en momentos muy duros por supuesto pero a todos a todos y a todas muchísimas gracias por querer estar y por querer escuchar la palabra de mi hermano pero que te quede decir algo más gracias 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 desde mi corazón y agradezco mucho que nos hayas hecho partícipes de toda esta historia y te la mereces una hora muy buena y tú igual y gracias por tu voz y por por la sinceridad que tú tanto tú como él y es lo que a mí que me cogen las mentiras tan pronto a mí es lo que me llega no la tontería de palabra además para Juana poder venir esta tarde supone un esfuerzo porque ella tiene que dejar a su madre tiene que contar con alguien que se quede con su madre para poder venir para nosotros es fácil para ella no entonces hay que agradecer mucho que hubiera venido esta tarde que lo tomamos un poco al asalto para que nos hablara de su hermano porque vosotros estáis para escucharla esto es la palabra de mi hermano no es la palabra de Dios para mí sí pero es la palabra de mi hermano tienes que hacer lo posible tienes un legado muy grande que tienes que trabajar para poder publicarlo madre mía como sea donde sea y de la manera que sea es que yo pero en un cajón no se puede no 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 si ya lo haré yo ya sabéis que os voy a ver la palabra y a ti a venir a ver el poema de tu hermano constante y ahora yo quiero terminar pues comiendo a mi amiga es que yo soy de tía a ver me voy a Maribel hay un poema que se llama La nana que siempre la hago que lo canse en todas las veces que he escuchado de mi hermano o de lo que sea es muy bonita siempre va acompañada por mi querido Víctor pero no está en este momento así que a paro seco no lo tengo anda ¿qué no te la sabes? ella ¡ay qué corte! ¿pero cómo no la has traído? pues no pues es que no sé es que no sé no es que no sé dónde está tú la tienes que tener si me la mandaste oye queda pendiente queda pendiente yo quiero recordar que la próxima tertulia la próxima tertulia es el 10 de noviembre y va a venir un poeta profesor ensayista cervancista un gran conocedor de la obra de Cervantes un gran conocedor de la historia del rock lo llevo a decir el primer nombre Santiago López Navías yo os recomiendo que vengáis el próximo 10 de noviembre porque creo que va a ser muy 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 interesante os doy las gracias a todos pues espero en el encuentro de la zona inversa acordaros 25 y 27 de octubre y nada muchas gracias y muchas gracias por las gráminas las podemos conocer gracias un millón de gracias muchas gracias a ustedes le damos la pena porque también un millón de gracias gracias